Su mano y él se va a tirar a la izquierda Lo que te dicen ahí Mario es quédate en tu poste Si la clava al ángulo, lo aplaudimos todo Está la pelota muy en el centro Si crees, está un poquito tirada del lado izquierdo Sí, yo también ¿Seca el penal, la marchión penal? Sí, es mínimo, es mínimo el lado izquierdo Tiene todo, tiene Aguilera Yo le metería un firarazo al palo izquierdo de Nahuel ¡Aguilera por abajo, Balazzo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Den América! ¡El balón está en la red! ¡Aguilera inteligente! ¡Alo Messi por abajo de la barrera! ¡Para hacer el gol de 1993 en la historia de la Azteca! ¡Y este es un gol por México!